8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadito Y ni con veinte de borracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que hay novedad en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Un saludo a la tierra linda de Pam Belén Palenque ¿Por qué me miras así? Música Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amarlo Ya no te mojes los labios Dime si tú ves tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Después Y yo te deseo a morir Y yo te deseo a morir Que no sé si es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea Y tómame Que bello Cuando me arrasas Y muerdes cada parte de mí Que bello Son tus celos De hombre Que sientes Cada vez Que me voy Música 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 Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Música Mi decisión ha sido Si no me llamas No te llamo Si no me buscas No te busco Aunque yo sé Que tú me amas Pero acuérdate De mi orgullo Música Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero Una desilusión Si de celos te estás Enfermando Trátate ir buscando La solución Yo no quiero Buscar desafíos Ni tampoco Quiero una desilusión Música Si de celos te estás Enfermando Trátate ir buscando La solución La pena Que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena Que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame 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 Dame tu llamada Y que te confieso amor Llámame Llámame Hace a mi cariñito Con bastante amor Llámame 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 Ya que me muero De desesperación Una llamada tuya Me da la dicha Una llamada tuya Me da confianza Una llamada tuya Me da la falta Para que yo te entregue Mi corazón Llámame Llámame Dame tu llamadín Y que te confieso amor Llámame 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 En la lecanía Llámame Se escucha una cumbia En la lecanía Se escucha una cumbia En la cumbia de mi pueblo Ayombe Mi cumbia sabrosona En la cumbia de mi pueblo Ayombe Mi cumbia sabrosona Ahí suenan los tambores Hombe Repican el son Ahí suenan los tambores Hombe Repican el son En la cumbia de mi pueblo Ayombe Mi rimo sabrosón En la cumbia de mi pueblo Ayombe Mi rimo sabrosón Esta es la cumbia de mi pueblo Mi cumbia es abozona La baila en Cali Y también en Bogotá La baila en Cali Y también en Bogotá ¡Suéltalo porque está en mierda! ¡Cumbia! Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte, son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte Una eternidad Te quiero tanto, ay amor Te quiero tanto, ay amor ¡Cumbia! Hoy te he visto con tu libro caminando y tu carita se encoqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy confiando, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan poqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, 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 colegiala no seas tan poqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, 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 co Tú eres como un ciclón, arrastrando con todo, quemándote mi vida, arrastrando mi amor, dejándome una herida, en todo mi corazón, dejándome una herida. ¡Hasta la tuya en la mañana! Liliana, ¿qué voy a hacer? Si tú no me das tu amor, ay, Liliana, ¿qué voy a hacer? Si tú no me das tu amor, Liliana, bella mujer, la dueña de mi corazón. Ay, Liliana, bella mujer, la dueña de mi corazón. Ay, Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, Liliana, por ti yo muero. Ay, Liliana, ¿cómo te quiero? Ay, Liliana, por ti yo muero. Ay, Liliana, por ti yo muero. ¡Suscríbete al canal! 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 Türme aus Rot und Gold Kalt wie das Eis Moskau Doch wer dich wirklich kennt Der weiß, ein Feuer brennt Indem so heiß Moskau Das ist der Teufel und Moskau Lieb und schmeckt wie Kaviar Mädchen sind zum größten Baum Moskau Komm mit Anzen auf den Tisch Bis er dich zusammensicht Höhöhöhöhöhöhö ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.